Al fondo veo lo que parece una bandera del Barça. Y cuál es mi sorpresa que al acercarme sobre la mesa hay una camiseta del FC Barcelona. ¿La vieron ustedes? Sí, señores, tenemos una camiseta capa de mil novecientos noventa y siete del FC Barcelona. Completamente original. Veamos si hay alguna otra camiseta que valga la pena por aquí. Y sí, de reojo, observo una camiseta oficial de la marca Rogers del Barcelona de mil novecientos noventa y dos. Pido precio, un euro la unidad, dos euros las dos camisetas del Barça. Siempre me preguntan si todas las camisetas que consigo en los mercadillos son originales y la mayoría no lo son. Por ejemplo, esta ciudadera del Valencia la reviso por si acaso, pero era copia. Sin embargo, el que busca suele encontrar. Y eso me pasó en aquel puesto. Encontré una camiseta de entrenamiento del Lille francés. Y sí, señores, tenemos tres camisetas por tres euros. Nada mal para una mañana de domingo.